Vaya pedazo de año nos ha regalado este palomo, que para los que sois seguidores del canal por supuesto que lo conocéis, es angelito y para los que no, os animo a ver sus vídeos porque sin duda es el palomo que más ha traído, más ha buscado y más ha capturado Este palomo sin duda ha sido la excepción que ha rematado el trabajo de estos años aquí en este palomar y estoy muy contento con él, estas semanas lo he tenido algo más parado, ya os contaré por qué pero os quiero enseñar una de las capturas que hizo y que me estaba reservando para enseñaroslas hoy Esto es algo que he hablado ya con algunos aficionados, por ejemplo con mi amigo Juanca y también, si no recuerdo mal, un suscriptor desde el inicio también, que es Iván, desde aquí quiero mandarle un saludo que un día comentó algo así como, realmente no es que sea un entorno sin palomas, sino que faltaban palomos que fueran a buscarlas y este ha puesto el listón alto, porque ha demostrado que si tiene que desplazar ese kilómetro se desplaza pero el palomo trae y captura Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vais a ver un trabajo, Angelito, es un trabajo que vais a ver que no es muy largo primero porque el trabajo duró unos 20 minutos, es increíble que al palomo lo suelto a las 4 de la tarde más o menos o 4 y 5 y pasaron, no sé, 15 minutos y ya traía la paloma o sea, prácticamente me tuve que esconder, estaba en la terraza y me tuve que esconder porque es un palomo que tiene pegamento me gustó tanto la captura que la estaba reservando para enseñarosla justo ahora al final del año y hacerle un pequeño homenaje, ya que creo que se lo merece y es una captura que sin duda vais a disfrutar luego al final del vídeo también os añadiré un clip con un trabajo del templat que él también lo está haciendo bien y ha conseguido traer alguna paloma y veréis como en este caso el templat no viene solo, sino que vendrá con sorpresa y está guay porque, por ejemplo, Angelito aquí está trabajando una hembra pero ¿qué pasa con los otros palomos que hay? y claro, él tiene que ir a Zurital, tiene que arrebatársela a otros machos y aquí está la cosa, que muchas veces pensamos que los palomos van solo a por hembras pero claro, esas hembras están con machos y muchas veces también están emparejadas aquí, bueno, como veis Angelito está haciendo su faena un palomo con mucha seducción, con mucha conquista y que cada vez lo demuestra más y los trabajos cada día que pasan son más eficientes por cierto, sí que os tengo que desear, ahora sí que sí, felices fiestas y feliz navidad todavía no os deseo feliz año porque tengo previsto subir un vídeo antes del final del año con un pequeño resumen o bueno, ya veremos lo que hago pero lo dicho, de momento felices fiestas, que disfrutéis mucho la noche buena y la navidad y seguiremos aquí ahora que tengo un poquito más de tiempo, que también estamos de vacaciones y ya sabéis que esto lo hago yo por afición y porque me gusta que no es un trabajo para mí, de momento entonces subiremos algún que otro vídeo antes de final de año de momento por aquí tenéis a la Zurita muerta de celo el vídeo está adelantado obviamente para que no se haga tan aburrido pero es muy interesante ver como cuando las palomas vienen con mucho celo da igual que la tabla sea más pequeña, más grande que el cajón esté más escondido que menos, que al final las palomas van donde el palomo está la paloma sigue buscándole y como veis aquí desde esta perspectiva él aparte de aguante del cajón también se está moviendo por dentro y la está llamando que es bonito verlo desde aquí también, ojalá tener una cámara por dentro para ver el palomo cómo se mueve, qué es lo que hace pero bueno, de momento estas tomas también nos sirven y mirad aquí la hembra hasta que decide entrar tened en cuenta que estas palomas son de campo, que no son de ciudad no están acostumbradas a los humanos, ni a cajones y aún así ahora vais a ver cómo va a entrar, es increíble pues aquí la tenéis, como veis la paloma estaba súper arisca, es una paloma que como digo no está acostumbrada a los humanos y bueno, aún así habéis visto cómo ha entrado arrastrando la cola, que es una de las mejores sensaciones incluso llega a darle celo estando yo grabándole ahí, al cabo de un rato mirad cómo arrulla o sea que es que el palomo tiene una seducción tremenda, mirad la arbardilla, cómo se le eriza y bueno, así da gusto la verdad ahora os voy a enseñar el trabajo del templat, que como digo es un palomo que me está gustando mucho y que podría coger un poco las riendas de angelito de lo que está haciendo ya que también consigue llegar al zurital, trae alguna vez paloma en este caso, lo curioso es que no trae únicamente una paloma hembra sino que trae consigo una pareja de zuritos y digo pareja porque parece que están juntos, el macho está todo el rato detrás da la sensación que es como si ya estuviera a punto de poner huevos y no sé si es que a lo mejor en uno de esos saques que da el templat pues los palomos saldrían a volar y llegarían hasta aquí pero fijaos cómo la hembra está con el macho y al templat no le hace caso y eso es lo que está haciendo un buen trabajo está dando bastantes saques, se acerca, se para, da un par de ruedas y tira para casa pero aún así ella no le está haciendo mucho caso un poco de mala suerte la verdad, me gustaría que pillara con alguna hembra con celo y que pudieran cerrar porque así el palomo también ganaría confianza pero mirad lo bien que lo está haciendo y os lo quería enseñar para que vierais que, pues sí, es cierto que no es como en el embreo pero los palomos también tienen competencia hay otros zurritos y eso es difícil también para ellos ahí sigue el palomo, la verdad que por insistencia y aguante no será es un palomo con bastante resistencia y muy activo con mucho celo, que eso es lo que me gusta a mí también pero mirad aún así lo bien que lo hace no es un palomo que se tira ahí tres horas con la paloma, no sé qué, no sé cuánto sino que el palomo está constantemente intentando seducirla y eso es lo que estoy buscando y cada vez más me doy cuenta de que este es el camino buscar palomos como este porque al final das con palomos como angelito, como el templat, que son los que divierten si tú tienes un palomo que solo da vueltas sobre tu tejado o solo está volando creo que tampoco es tan divertido o al menos ese es mi punto de vista más que nada porque ahora lo que os voy a traer es algo que no suele suceder y también por eso lo traigo que son que justamente estaba este trabajando y aparecen dos zuritas de paso las zuritas de paso son muy difíciles de ver, al menos aquí y normalmente están en el zurital paradas por lo tanto si queremos un palomo ladrón va a tener que ir al zurital y trabajar allí así que nada, eso es todo lo que quería comentar por hoy si os ha gustado ya sabéis, hacedmelo en los comentarios dejad vuestro like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo